¡Seguimos en Cadena Nacional y tenemos el gusto y el honor a ver música maestro! Ahí está, ahí está. Gonzalo Peralta, bienvenido. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Qué gusto tenerte acá, qué bueno tenerte acá. Ah, yo también estoy muy contento de estar acá. Y seguimos, además, mira, me puse hasta los anteojos florecentes y todo para recibirte, para que no te perdieras. No, claro, sí, inconfundible. Oye, y además, mire, esto será tirado para nuestro tema de hoy, Nazis parte 2. Sí, anda en media militar con esto. Ando militar, fíjate. Exactamente, quizás, inspirada en esta idea de que siguiéramos con nuestro capítulo 2 de los Nazis en Chile, pero estoy un poco confundida, porque Nazis, Nazis C, ¿por qué Nazis C y Nazis Z? Bueno, los Nazis con C, o nazistas también con C, es el Movimiento Nacional Socialista, que es un partido político que se funda en Chile en 1932. Todos. Esos son los chilenos. Esos son los chilenos. Ya, perfecto. Esos son los chilenos. Y los nazis Z vienen de, en el fondo, de Alemania, del Führer, etcétera, etcétera. Pero en nuestro país lo que existieron fueron los nazis con C. O sea, hubo ambos, hubo ambos, hubo ambos. Este que fue el Movimiento Nacional Socialista chileno, partido nazista, fundado por un grupo de chilenos, el más conocido que luego se va a convertir en su líder, de hecho le van a llamar el jefe, al estilo del Führer, ¿no? Ese era como su cargo, por así decirlo, o su nomenclatura. Se llamaba Jorge González von Mares. Ya, perfecto. Y él era un abogado que el año 1932, una crisis política muy importante en Chile, muchos gobiernos, una situación muy anárquica, se reúne con un par de sujetos más, un sociólogo chileno de origen alemán, Carlos Keller. Ahí está, ¿no? Él es Jorge González von Mares. Ahí están con los uniformes de los nazistas chilenos, ¿ves? Ellos se vestían con ese traje que era gris, con esas tercianas, digamos, esas correas militares, ahí están en colores, el traje gris, ¿no? Y utilizaban además una serie de símbolos bien curiosos. Ya. Tenían, por ejemplo, usaban la antigua bandera de la patria vieja, la carrerina. Ya. Que de hecho han aparecido de nuevo en manifestaciones neofascistas chilenas como para el estallido. Apareció otra vez y con una especie de relámpago, como un rayo rojo, ¿no? Como la idea de la fuerza. Y tenían también un escudo donde salió un brazo musculoso, ¿no? Esta idea de la fuerza con un paisaje. La verdad que el diseño ahí como que no era muy bueno. Y bueno, y una serie de otros emblemas, ¿no? De este grupo nazista. Y se funde el año 32 para dar una alternativa política a un liberalismo muy golpeado, ¿no? Una crisis del liberalismo. Entonces aparecen estas otras alternativas. Y surge este partido nazista chileno. Y se empieza a diferenciar de los nazis alemanes en una serie de cuestiones que son bien curiosas. Tiene un origen de lo alemán, ¿no? De hecho... Ambos vienen de esa misma manera. Sí, sí, absolutamente. O sea, se inspira, por ejemplo, el programa del movimiento nacional socialista en el programa del partido nacional socialista de los obreros alemanes. Es el NSDAP, escrito por Adolf Hitler. Entonces hay un vínculo directo. Sin embargo, después de la fundación, este movimiento empieza a, digamos, alejarse de los postulados de lo que podríamos denominar el hitlerismo. Ya. Para hacer un nacional socialismo a la chilena, ¿no? Ok. Y en ese sentido, ellos rechazan o comienzan a rechazar, y en particular Jorge González Fon Mares, el racismo de los nazis alemanes. Ya. Lo cual es bastante, yo diría, entendible porque es un poco ridículo querer ser ario sin serlo, ¿no? Tener el ideal de ser ario cuando probablemente, si los arios llegan, primero que se van a cocinar, ¿no? Va a ser a... A los mestizos chilenos, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces ellos postulan, pero es un racismo igual un poco extraño, ¿no? Es un racismo a la chilena que postulan a partir de la obra de un sujeto que escribió a principios del siglo XX, llamado Nicolás Palacios, un libro que se llamó Raza Chilena. Ya. Y este personaje instala la idea de que los chilenos somos una raza superior en América Latina, descendiente de los conquistadores españoles y de los mapuches, dos pueblos guerreros, ¿no? Entonces se supone que habría una raza chilena guerrera, naturalmente guerrera, y que se habría, digamos, acrisolado debido al aislamiento geográfico de Chile en el continente bueno y en el mundo. Entonces eso les hace decir que existe una raza chilena homogénea, que es esta mezcla Godo-Mapuche, una cosa bastante delirante. Bueno, eso es lo que agarra Jorge González Font Mares. Entonces en ese sentido pone esta idea como del mestizo superior chileno en contraposición a esta idea de la raza aria de los nazis alemanes. Perfecto. Y en particular también del antisemitismo. Jorge González Font Mares no participa del antisemitismo nazi alemán. Entonces ahí va a haber diferencias. Esas dos son las grandes diferencias. ¿Y qué pasa a nivel, o una de las diferencias? ¿Y qué pasa con este movimiento nazi chileno en términos de si fue o no el origen de algo que pudiese terminar o conectando de alguna manera con la dictadura, por ejemplo? Ah, ya. Si tuvo, por ejemplo, alguna beta que fuera más bien ya política, definitivamente política. ¿Cómo en el fondo este nazismo? Correcto. ¿Eran qué? ¿Parlamentarios? Sí, 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 sí. ¿Por qué él fue diputado? Sí, él fue diputado. Él fue elegido diputado junto con otros dos nazis chilenos o nazistas en las elecciones del año 37, en 1937. Y claro, ellos tenían unos postulados que, una sociedad autoritaria, ¿no? Una política autoritaria donde había un líder indiscutido, un partido único, al estilo del partido nazi, o los fascistas italianos, por ejemplo, o la falange española durante Franco. El reemplazo de la democracia liberal y del Congreso por una forma de organización corporativista, ¿no? Que instala la idea de que la representación de la sociedad a través de las asociaciones de la sociedad civil, no de los partidos políticos y el Congreso, ¿no? Y ahí cabe cualquier cosa. Nacionalistas, con una importante influencia del Estado en la vida social y económica. ¿Ya? Ya. Bueno, básicamente esos son sus postulados, ¿no? Ahora, hay otro nombre importante aquí, Carlos Keller. ¿Quién es Carlos Keller? Carlos Keller, que es uno de los fundadores del Movimiento Nacional Socialista, junto con Jorge González Fonmarés, y un militar en retiro, el general... ¿Es que está Carlos Keller, no? ¿En la mitad? ¿En el medio? Sí, él era un descendiente de alemanes del sur de Chile, clásico, ¿no? Hijo de padre y madres alemanes afincados en el sur de Chile, en la zona de Osorno, por ahí. Y él era un sociólogo y un geógrafo, era un académico. Y él es el ideólogo del Movimiento Nacional Socialista. Él es el que escribe la doctrina, ¿no? Los postulados. ¿Ya? Jorge González Fonmarés es el líder carismático. Perfecto. Él es el que habla en los discursos, es un sujeto muy apasionado, ¿no? Y este otro militar de apellido Villarroel, si no me equivoco, que era un ex general de ejército, que también se suma a la fundación de este Movimiento Nacional Socialista. Entonces, de ahí parte. Y claro, empiezan a hacer campaña política, pero también la pelean en la calle, porque ellos adhieren a la idea de la violencia necesaria para lograr estos cambios. Es un partido violento. Y salían a pelear en las calles en contra de, por ejemplo, los comunistas y los socialistas. Y para esos efectos organizaron unos grupos de choque, que se llamaban TNA, Tropas Nazistas de Asalto, que son más o menos los que veíamos en esas fotos, con estos uniformes, ¿no? Y salían a agarrarse en las manifestaciones, en los desfiles, en las campañas políticas, con comunistas y socialistas. Y eran, la verdad, encuentros bien violentos. O sea, hubo varios muertos. Desde su fundación el año 32 hasta el año 38, cuando entran en crisis. ¿Qué estaba pasando en ese momento entre el 32 y el 38? ¿Qué estaba pasando esto en las calles, digamos? ¿Qué estaba pasando en Chile, digamos? ¿Qué no era nada? ¿Cuál era la disputa que había? Bueno, el año 32 es una crisis política gravísima en Chile, tras la caída de la dictadura de Ibañez, producto, sobre todo, de la gran crisis económica de Wall Street, que nos pega el año 31 acá. Muy fuerte. Entonces, hay una crisis política de proporciones. Hay una cantidad de cambios de gobierno entre el año 31 y el 32, que son más de 10. Hay levantamientos armados, hay intentos de sublevaciones y mucha miseria. Entonces, es una situación muy grave y que esto se repite a nivel mundial. Es lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, en esa época. Una grave crisis económica y política que va a pavimentar el camino de la llegada a Hitler al poder en alianza con los sectores conservadores. En el caso chileno eso no va a funcionar, porque el movimiento nacional socialista no va a lograr aliarse con los sectores conservadores, como la derecha chilena, que si bien tienen simpatía, porque la derecha chilena va a seguir manteniéndose en sus partidos tradicionales y la va a pelear desde ahí. Entonces, eso no lo van a lograr. Y ante esa coyuntura es que surge este movimiento nacional socialista. Crisis política, crisis económica y crisis social. Ahora, históricamente, para poder haber sido más exitoso, se tendría que haber enganchado con la derecha y eso no sucede, como tú dices. No, no sucede. Por ejemplo, eso se nota mucho para las elecciones presidenciales del año 38. Ellos van a operar durante los años 30. Y en el año 38 van a haber varias candidaturas. Y una es la candidatura de la derecha, que el candidato es Gustavo Ross Santamaría, que es el que había sido ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, que era el gobierno que estaba a cargo del país entre el 32 y el 38. Entonces, era el candidato de continuidad. Y los nazistas no lo respaldan, porque consideran que Gustavo Ross es el clásico representante de la oligarquía financiera chilena. Y ellos estaban totalmente en contra de aquello. Repugnaban de este liberalismo financiero internacional. Ellos eran nacionalistas, productivistas, estatistas. Entonces, era muy distinto el asunto. Entonces, ¿qué pretendieron ellos? En ese momento quisieron aunar fuerzas con la izquierda, pero con ellos, encabezándolos, de lo que luego iba a convertirse en el Frente Popular. Pero el Frente Popular tampoco les siguió en esa propuesta y llevaron un candidato propio, que fue Pedro Aguirre Cerda. Entonces, ¿con quién se quedan estos nazistas? Con Ibaños. Con Carlos Ibaños del Campo, que estaba en el exilio, y vuelve para esta candidatura a presidencia. Entonces, en ese escenario, Jorge González Font Mares ve que la oposición a Gustavo Ross, que era probablemente el que iba a salir elegido, que decían todas las encuestas que iba a ganar la elección, la oposición iba a ir dividida. Por un lado, la izquierda, y por otro lado, ellos. En consecuencia, su lectura es la siguiente. Para parar a Gustavo Ross, ya las votos nos valen. ¿Qué vamos a hacer? Un golpe de Estado. ¿Ya? Y lo que llevan adelante es un intento de golpe, al estilo alemán, un puch, ¿no?, que le llamaban, donde se toman la Casa Central de la Universidad de Chile, días antes de la elección presidencia, de septiembre del 38, y el edificio del Seguro Obrero, que es la actual sede del Ministerio de Justicia, justo al frente de la moneda, en la Plaza de la Constitución, en el ángulo, así como al lado de la intendencia. Y bueno, ya ese intento de puch fracasa, porque Arturo Alessandri reacciona con la máxima energía y ordena primero que se desalojen a los nazistas de la Casa Central de la Universidad de Chile y los desalojan a cañonazos. Hay fotos de un cañón de artillería montado en la calle Nueva York frente a la Casa Central y le pegan un solo cañonazo a la puerta de la Casa Central y vuela, y ahí desalojan a los ocupantes nazistas y se los llevan presos por el centro y hay muchas fotografías de eso y son muy dramáticas. Los carabineros, ¿no? A estos que eran puros estudiantes, jóvenes, con las manos en alto. Y los pasean, como que no saben muy bien qué hacer, mientras el edificio del Seguro Obrero sigue tomado. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Por orden de Arturo Alessandri y llevado adelante por el cuerpo de carabineros. Llevar a los presos que habían sacado de la Casa Central delante del edificio obrero y de esa manera combinarlos a los que seguían resistiendo en el edificio del Seguro Obrero a que se rindieran también. Para que se retiraran. Porque estaba la prueba de que el intento de golpe había fracasado, lo que era cierto, porque esperaban que se sumara el ejército, nada de eso pasó. Pero tenían armas en esos dos? Sí, por supuesto, tenían armas. De hecho, en el edificio del Seguro Obrero, que era un edificio muy macizo, otro típico edificio como de los años 20, 30, tipo Metrópolis, ¿no? Así los muros, ¿no? Se atrincharan los pisos superiores, bloquean los accesos y empiezan a disparar desde arriba, incluso a arrojar granadas. Y esto justo frente a la moneda. O sea, Arturo Alessandro estaba mirando desde su ventana esto que está ocurriendo. Entonces van los carabineros con los que ya habían desalojado de la Casa Central y combinan a la rendición. Y finalmente los que ocupan el Seguro Obrero acceden y se rinden. Y en ese proceso los carabineros van subiendo por las escaleras con los que ya se habían rendido, mientras que los que estaban en los pisos superiores y que se estaban rindiendo van bajando. Y se encuentran en un piso a la mitad y ahí los asesinan a todos. 60 muertos. Esa es la matanza del Seguro Obrero. Esa es la matanza del Seguro Obrero. Los carabineros los asesinan a todos. Por lo que es... Después hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y se llegó a la conclusión de que quien había ordenado la masacre había sido Arturo Alessandri, que le había dicho al entonces director general de Carabineros matenlos a todos. Ahí hay alguna de las imágenes. Esas son. Ahí los están llevando presos desde la Casa Central hacia el edificio del Seguro Obrero. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes? Estos nazistas. Eran jóvenes, en su gran mayoría jóvenes. Había hartos estudiantes universitarios. De hecho, uno de los espacios en que el movimiento nacional socialista chileno logra ciertos avances en cuanto a adherencia es en la universidad, en la Universidad de Chile en particular. Ahora, ¿qué significa en términos, digamos, para la época el asesinato de 60 jóvenes desarmados? Por lo que entiendo que ya se habían rendido, digamos. O sea, que no estaban. Ahí están las fotos de Manos Ríos. ya estaban rendidos, digamos. Sí, sí, sí. habían prometido rendirse, que es distinto que estar en arma. Claro, resistiendo, digamos. O sea, que resistiendo, o sea, que no era la situación. Ahí estamos viendo cada vez más imágenes. Sí. ¿Qué significa también para el gobierno de la época? Bueno, una catástrofe política de proporciones, porque todos esperaban que quien ganara fuera el candidato de gobierno, el exministro de Hacienda de Arturo Alessandri Gustavo Rosantamaría. Perfecto. Que era un sujeto de estos que aplicaban estas políticas de ajuste sin asco, ¿no? Lo que provocaba mucha miseria, la importancia de lo macroeconómico, ese tipo de cuestiones que conocemos bien. Bueno, entonces llega la elección, ocurre este intento de golpe, son asesinados estos 60 nazistas, ¿no? Y esto provoca un escándalo de proporciones. La candidatura de Ibañez se retira, Ibañez se retira de su candidatura, además es culpado de ser cómplice de este intento de golpe, de lo cual Ibañez se corre y se arranca, ¿no? Una clásica maniobra que hace Ibañez, un eterno conspirador. Y bueno, vienen las elecciones y ¿qué pasa con estos nazistas que habían visto cómo eran asesinados por el gobierno que lleva a este candidato de la derecha, ¿no? Partido Conservador y Liberal. Llaman a votar por la izquierda. Llaman a votar por Pedro Aguirre Cerda. por Pedro Aguirre Cerda. Y cuando llega el día de la elección, que en visto de estos incidentes se pospone el que gana por un estrecho margen la elección presidencial del año 38, es Pedro Aguirre Cerda derratando a Gustavo Rosa Santa María. Entonces, este incidente va a provocar de manera muy paradójica que un intento de golpe nazi haya beneficiado a la izquierda. Esto te voy a decir porque además entonces abre el espacio a un radical que hace transformaciones impensado, digamos. Sí, 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 sí. No se esperaba que ganara Pedro Aguirre Cerda. Se creía que iba a ganar Gustavo Rosa. Claro, porque o más o menos el mundo iba hacia el lugar de la mano dura. Bueno, claro, era una época de movimientos fascistas y nacionalistas o nazistas en todas partes, sí. Pero lo que también había en muchos lugares en el mundo como respuesta a aquello era el surgimiento de los denominados frentes populares que se crea primero en Francia, en Europa, como una forma, también eso lo lanza la Unión Soviética, ¿no? Ante el surgimiento de los fascismos con tanta fuerza a la llegada en el año 33 de Hitler al poder en Alemania, lo que pasa en España con la guerra civil y el triunfo franquista, la Unión Soviética decide instaurar una nueva política internacionalista de amplias alianzas de la izquierda y deja su sectarismo, por así decirlo, de que solo el Partido Comunista y todo lo demás son amarillos, reformistas, lo que tú quieras. Ahora no, él está abierto a amplias alianzas con un motivo de defensa o resistencia al fascismo. Son frentes antifascistas y eso se reproduce en España, en varios lugares y el único país en América Latina donde se hace un frente popular a ese estilo es Chile. Es en Chile. Y ahí está el Partido Radical, el Partido Socialista, recientemente fundado y el Partido Comunista. Ahora, ¿qué pasa con el nazismo después? Porque después de esta matanza uno podría pensar que se robustece, que crece, digamos, un partido que fue víctima, etcétera, etcétera. ¿Pasó eso? No, pasó todo lo contrario y es un fenómeno bien peculiar porque Jorge González Fon Mares empieza a tener un giro político impensado porque él comienza con inspirado en Hitler, ¿no? Como vemos, su declaración de principios viene del NSD, AEP, todo eso, pero durante el transcurso de los años 30, durante el gobierno de Arturo Alessandri, los nazistas chilenos son duramente reprimidos por el gobierno de Arturo Alessandri. De hecho, la promulgación de la ley de seguridad interior del Estado desde los años 30 tiene que ver con ellos, sobre todo, bueno, con el estado de agitación política de la época, pero en particular con los nazistas porque tenían esta costumbre de salir a las calles, ¿no? con sus famosas tropas nazitas de asalto a agarrarse incluso a balazos con sus opositores, ¿no? Y Jorge González hacía declaraciones muy incendiarias. Entonces, se promulga esta ley de seguridad interior del Estado para controlar esta situación y muchas veces Jorge González Fon Mares se va a ir preso y muchos militantes nazistas también. Se les va a prohibir usar este uniforme que usaban justamente por estas reyertas que provocaban. Entonces, cada vez más se va a ir alejando el movimiento nacional socialista chileno de la derecha. Y por otro lado, la derecha tampoco va a haber en ellos un aliado tan eficaz como si lo fueron en Alemania, por ejemplo, donde la derecha se unió al nazismo. Entonces, se empiezan a distanciar y en ese sentido Jorge González Fon Mares empieza a verse más cercano a la izquierda ante ese enemigo común que era la vieja oligarquía liberal conservadora chilena. Y después de la masacre del Seguro Obrero se va a ir a la izquierda totalmente porque va a apoyar al Frente Popular con sus votos y va a repugnar de la derecha tradicional que va a ser derrotada en esa elección. Entonces, él va a fundar un nuevo movimiento que se llama Vanguardia Popular Libertador o una cosa así que ya se declara derechamente de izquierda. Entonces, va a tener ese viraje. Por otro lado, va a surgir un partido nacional fascista chileno que va a durar un par de años nomás y Carlos Keller va a continuar con el movimiento nacional socialista también un par de años hasta el año 40, 41 y se van a disolver todos porque quienes van a venir a reemplazar en ese momento al nazismo van a ser los verdaderos nazis alemanes que como conversábamos la otra vez con esta penetración del espionaje alemán en Chile van a tomar por así decirlo el bastón del nazismo y el movimiento nacional socialista o nazista chileno va a desaparecer. Claro, o sea, pero ninguno de estos converge, ninguna de estas corrientes va a converger en ninguna, en ningún nuevo partido post la segunda guerra ni durante la segunda guerra, ¿no? Porque es a través de espionaje que es otra cosa, digamos. claro, claro. Sí, yo diría que la gente que simpatiza con el nazismo o que simpatiza con el nazismo se va a alinear con los partidos de derecha, sobre todo con el partido conservador pero no va a surgir un partido nazi, fascista nunca más excepto algunos movimientos que podríamos pensar en patrilibertad o algunos movimientos que surgieron durante la dictadura militar avanzada nacional o unos grupos muy minúsculos que van a seguir digamos esa ideología de manera más evidente pero la verdad que con la masacre del seguro obrero y luego con el estallido de la segunda guerra mundial y el desprestigio que va a tener Chile el nazismo y el fascismo y su derrota al final de la guerra estos movimientos van a desaparecer de manera articulada y van a seguir sobreviviendo como una cierta tendencia una simpatía una identidad y nada más y solamente para cerrar porque aquí Miguel Serrano ajá la última pregunta es cortito porque uno siempre asocia nazismo a Miguel Serrano entonces de todos estos hilos que tiraste ¿dónde queda Miguel Serrano? viene como en una nube claro bueno Miguel Serrano va a participar hasta cierto punto de estos movimientos ahora él era muy joven en esa época pero Miguel Serrano tiene o tenía más bien una forma de nazismo bien peculiar él era un escritor y tenía una mirada esotérica del nazismo que es una de las vertientes que el nazismo presenta el nazismo alemán que era nacionalista y racista levanta una ideología que se entronca por así decirlo en las valquirias toda esta cosa wagneriana todos estos mitos acá está ahí está y él va a tomar esa línea entonces él va a tener un discurso bastante extraño de esoterismo nazi donde él va a considerar que Adolf Hitler es una especie de iluminado como un avatar que llega con esta buena nueva y él va a considerar que Hitler no murió la cancillería en Berlín en el año 45 sino que habría sobrevivido y que seguía vivo en algún lugar escondido de la Antártida de hecho Miguel Serrano va a participar de la primera expedición antártica chilena como una especie de escritor periodista junto con otros más y también va a ir Francisco Coloane por ejemplo con su vocación siempre austral para registrar estos hechos pero la agenda oculta de Miguel Serrano era encontrarse con Hitler y la verdad es que no lo halló no lo encontró no sabemos por más que buscó no lo encontró a menos que lo haya confundido con algún pingüino de bigote peculiar Gonzalo Peralta muchas gracias por estar con nosotros siempre un placer ya hicimos además aquí desenredamos los hilos del nazismo en Chile muchas gracias por estar con nosotros acá en Cadena Nacional muy bien y nosotros nos vamos mañana más Cadena Nacional estás en Vía X chau 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 chau